Descubre tu pedazo de paraíso con este exquisito apartamento de dos habitaciones en venta en la exclusiva comunidad de Golf Las Iguanas en Capcana. Les Ciel Residences ofrecen lujo y comodidad con amenidades como un impresionante vestíbulo, gimnasio de última generación, terraza en la azotea, zona de entretenimiento familiar y amplia terraza privada. Ubicado a solo 4 minutos a pie de las prístinas arenas de Playa Juanillo, combina la serenidad frente al mar con una vida opulenta. Disfruta de vistas al océano, al campo de golf o al paisaje desde tu residencia, y disfruta de gastronomía gourmet, tratamientos de spa y exploración de senderos ecológicos. Acepta el encanto de Capcana donde te esperan el golf, la relajación en la playa y lujosas comodidades. No pierdas la oportunidad de hacer de este destino codiciado tu propio pedazo de paraíso en la República Dominicana.